¿Alguna vez has sentido que tu creatividad está atrapada en un laberinto de ideas no realizadas? La creatividad es el motor que impulsa la innovación y la expresión, pero a menudo nos encontramos luchando por liberar todo nuestro potencial creativo. En este viaje, exploraremos cómo desbloquear tu nivel más grande de creatividad y convertirte en una fuerza imparable de ideas y realizaciones. Prepárate para descubrir estrategias probadas que transformarán tu enfoque creativo y te llevarán a nuevas alturas de realización artística y profesional. Es hora de desatar el torrente de creatividad que arde en tu interior. Suscríbete para seguir descubriendo técnicas poderosas para desbloquear tu potencial creativo y conviértete en un maestro de la innovación. No olvides darle like y compartir este contenido con aquellos que anhelan liberar su creatividad y alcanzar nuevas cumbres de realización. Juntos, podemos desafiar los límites de lo posible y crear un mundo más brillante y lleno de creatividad. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia la creatividad ilimitada. La creatividad es mucho más que una habilidad. Es la chispa que impulsa la innovación, la expresión y el progreso en todas las áreas de la vida. Desde las artes hasta la ciencia, la creatividad nos permite ver el mundo de manera diferente y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos. Sin embargo, a pesar de su importancia, a menudo nos encontramos luchando por liberar todo nuestro potencial creativo. Nos enfrentamos a bloqueos mentales, dudas y temores que nos impiden explorar plenamente nuestras ideas y llevarlas a la realidad. En este mismo sentido, la creatividad es el hilo conductor que conecta el pensamiento humano con la innovación y el progreso. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a desafiar lo establecido y a buscar nuevas formas de pensar y actuar en el mundo. Sin embargo, a pesar de su importancia, a menudo enfrentamos obstáculos internos que obstaculizan nuestra capacidad para expresarnos creativamente. Estos bloqueos pueden surgir de la autoexigencia, el miedo al fracaso o simplemente la falta de práctica y enfoque. Desbloquear nuestro potencial creativo requiere un acto de valentía y compromiso personal. Significa estar dispuestos a enfrentar la incertidumbre y la vulnerabilidad que vienen con el proceso creativo. También implica cultivar un estado mental de apertura y curiosidad donde las ideas puedan fluir libremente sin juicio ni autocrítica. A través de este viaje de autodescubrimiento, aprendemos a abrazar nuestra singularidad y a confiar en nuestro instinto creativo, permitiéndonos explorar nuevas fronteras y expandir nuestros horizontes personales y profesionales. Al final, la creatividad es un regalo que todos llevamos dentro, esperando ser descubierto y nutrido. Es un camino de exploración y crecimiento que nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a encontrar belleza en lo inesperado y a expresar nuestra verdad más profunda. Al desbloquear nuestro nivel más grande de creatividad, no sólo nos convertimos en agentes de cambio en el mundo, sino que también encontramos una fuente inagotable de inspiración y realización personal en nuestro viaje hacia la autenticidad y la plenitud. Comprender la creatividad La creatividad es un proceso profundamente arraigado en la complejidad de la mente humana y en la interacción entre nuestras experiencias, conocimientos y emociones. Es un fenómeno multifacético que va más allá de la simple combinación de conceptos preexistentes, implicando la capacidad de generar ideas nuevas y originales que desafían las convenciones establecidas y ofrecen perspectivas frescas y transformadoras. Este proceso creativo se nutre de la intersección entre el pensamiento divergente y convergente. El pensamiento divergente nos permite explorar una amplia gama de posibilidades y perspectivas, rompiendo las barreras de lo convencional y abrazando la ambigüedad y la incertidumbre. Por otro lado, el pensamiento convergente nos ayuda a refinar y seleccionar las ideas más prometedoras, aplicando criterios de relevancia y viabilidad para transformar la creatividad en innovación. La creatividad también está intrínsecamente ligada a la capacidad de percibir y comprender el mundo de manera única y personal. Implica una apertura a nuevas experiencias y una disposición a cuestionar y desafiar las normas establecidas. A menudo, las ideas creativas emergen de la conexión entre conceptos aparentemente inconexos, la reinterpretación de problemas existentes y la exploración de múltiples perspectivas. Sin embargo, la creatividad también es un proceso desafiante y a menudo frustrante. Requiere perseverancia, paciencia y una disposición a enfrentar la ambigüedad y la incertidumbre que vienen con la exploración creativa. Además, el miedo al fracaso y la autocrítica pueden obstaculizar el flujo creativo, limitando nuestra capacidad para explorar y experimentar libremente. A pesar de estos desafíos, la creatividad es una fuerza poderosa que impulsa la innovación, el cambio y el progreso en todas las áreas de la vida. Es el motor que impulsa la exploración y el descubrimiento, permitiéndonos trascender los límites de lo conocido y abrazar la posibilidad de lo nuevo y lo inesperado. En última instancia, la creatividad es una expresión de nuestra humanidad compartida, una manifestación de nuestra capacidad innata para imaginar, crear y transformar el mundo que nos rodea. Esta misma, en su esencia más pura, trasciende las limitaciones de las estructuras y los paradigmas establecidos, desafiando la norma y abriendo paso a la innovación. En un mundo donde la complejidad y la incertidumbre son moneda corriente, la creatividad emerge como una herramienta invaluable para enfrentar los desafíos con una mente abierta y flexible. Nos invita a explorar lo desconocido, a encontrar soluciones ingeniosas y a imaginar posibilidades que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, en medio de la vorágine del mundo moderno, la creatividad a menudo se ve sofocada por las demandas de la rutina, las expectativas sociales y la presión por el rendimiento. Nos encontramos atrapados en la búsqueda constante de resultados tangibles y medibles, olvidando el valor intrínseco de la exploración creativa y la expresión personal. En este contexto, es fundamental cultivar un espacio mental que fomente la curiosidad, la experimentación y la libertad de pensamiento. Con esto, podemos entender que la creatividad no sólo se manifiesta en las artes y las ciencias, sino también en las pequeñas acciones cotidianas que dan forma a nuestras vidas. Desde la forma en que abordamos los desafíos laborales hasta la manera en que resolvemos problemas personales, la creatividad nos permite encontrar nuevas perspectivas y descubrir soluciones innovadoras. Nos impulsa a pensar de manera crítica y creativa, a cuestionar el status quo y a buscar constantemente nuevas formas de expresión y realización. En última instancia, la creatividad es un recordatorio de nuestra capacidad infinita para imaginar, crear y transformar el mundo que habitamos. Comprender cómo funciona la creatividad en el cerebro humano es adentrarse en uno de los procesos más fascinantes y complejos de la mente humana. La creatividad no es un fenómeno estático, sino un proceso dinámico que involucra una interacción intrincada de diferentes regiones cerebrales y redes neuronales. Desde los primeros destellos de inspiración hasta la materialización de una idea, el cerebro experimenta un viaje emocionante y multifacético que nos lleva desde la imaginación hasta la realización. En el corazón de este proceso creativo yace la capacidad del cerebro para integrar y sintetizar información de diversas fuentes, combinando experiencias pasadas, conocimientos previos y nuevas percepciones en un todo coherente y original. La neurociencia ha revelado que la creatividad surge de la interacción entre las regiones del cerebro responsables del pensamiento divergente, la atención selectiva y la memoria asociativa. Estas áreas trabajan en conjunto para explorar nuevas posibilidades, romper patrones establecidos y generar soluciones innovadoras. Al comprender los mecanismos cerebrales detrás de la creatividad, podemos aprender a potenciar y aprovechar este poder de manera más efectiva en nuestras vidas. La plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo, nos brinda la oportunidad de cultivar y fortalecer nuestras habilidades creativas a través de la práctica constante y la exposición a nuevas experiencias. Al nutrir nuestra mente con estímulos diversos y desafiantes, podemos expandir los límites de nuestra creatividad y abrirnos a nuevas formas de pensar y crear. Además, comprender la base neurobiológica de la creatividad nos permite identificar y superar los obstáculos que pueden inhibir nuestro potencial creativo. La ansiedad, el estrés y la autocrítica excesiva son sólo algunas de las barreras mentales que pueden bloquear el flujo creativo y obstaculizar nuestro proceso de creación. Al reconocer estos desafíos y aprender a gestionar nuestras emociones y pensamientos de manera más constructiva, podemos liberar nuestro potencial creativo y encontrar un espacio mental más propicio para la innovación y la expresión. En última instancia, comprender cómo funciona la creatividad en el cerebro humano es más que un ejercicio intelectual. Es una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia mente y descubrir el poder transformador que reside dentro de nosotros. Al aprender a cultivar y aprovechar nuestra creatividad de manera consciente y deliberada, podemos desbloquear un mundo de posibilidades infinitas y llevar nuestras ideas y visiones más allá de los límites de lo conocido. La creatividad, en su esencia, es un reflejo de nuestra capacidad innata para imaginar, crear y transformar. Y al comprender su funcionamiento, podemos liberar su potencial para dar forma a un mundo más inspirador y vibrante. La naturaleza de la creatividad ha sido objeto de estudio y reflexión por parte de filósofos, psicólogos, neurocientíficos y artistas a lo largo de la historia. Diferentes teorías y enfoques han intentado descifrar los misterios detrás de este fenómeno humano tan complejo y fascinante, brindando perspectivas diversas sobre su origen, desarrollo y expresión. Aunque de las teorías más influyentes es la perspectiva psicológica que ve la creatividad como un proceso mental que implica la generación de ideas originales y útiles son las siguientes. Perspectiva psicológica La perspectiva psicológica sobre la creatividad es una de las aproximaciones más importantes para comprender cómo se generan las ideas originales y creativas en la mente humana. Esta perspectiva se basa en el estudio de los procesos mentales y cognitivos que subyacen a la creatividad, explorando cómo se producen las ideas innovadoras y cómo se puede fomentar el pensamiento creativo. En el corazón de la perspectiva psicológica está la idea de que la creatividad es un proceso cognitivo complejo que implica la generación, combinación y reorganización de ideas en formas novedosas y significativas. Los psicólogos estudian cómo funciona este proceso y qué factores influyen en la capacidad de una persona para ser creativa. Esto incluye examinar cómo se almacena y recupera la información en la memoria, cómo se procesa la información sensorial y cómo se aplican las habilidades de resolución de problemas en situaciones creativas. Una de las teorías clave dentro de la perspectiva psicológica es la teoría de la creatividad de Guilford que propuso la existencia de diferentes tipos de pensamiento creativo como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Según esta teoría, la creatividad no es una habilidad unitaria, sino un conjunto de habilidades interrelacionadas que se pueden desarrollar y mejorar a lo largo del tiempo. Además, la perspectiva psicológica también examina cómo los factores emocionales y motivacionales pueden influir en la creatividad. Se ha demostrado que estados emocionales como la curiosidad, la apertura a nuevas experiencias y la motivación intrínseca pueden potenciar la capacidad creativa de una persona al permitir una exploración más amplia de ideas y soluciones innovadoras. Otro aspecto importante de la perspectiva psicológica es la comprensión de los bloqueos creativos y los obstáculos que pueden dificultar el proceso creativo. Los psicólogos estudian cómo se pueden superar estos bloqueos y cómo se pueden crear entornos propicios para fomentar la creatividad en el trabajo, la educación y otras áreas de la vida. Teoría sociocultural. La teoría sociocultural de la creatividad se fundamenta en la idea de que el entorno social y cultural en el que vivimos juega un papel fundamental en la generación de ideas creativas y en el desarrollo de la capacidad creativa de las personas. Esta perspectiva se inspira en los principios del constructivismo y en la creencia de que el conocimiento y la creatividad son construcciones sociales que se desarrollan a través de la interacción con el entorno y con otras personas. En el marco de la teoría sociocultural se considera que la creatividad no es simplemente un proceso individual sino que está influenciada por una serie de factores sociales, culturales e históricos. Estos factores incluyen las normas sociales, las expectativas culturales, las prácticas educativas y las interacciones sociales que moldean nuestra comprensión del mundo y nuestras formas de pensar y crear. Una de las ideas centrales de la teoría sociocultural es que la creatividad surge de la interacción entre el individuo y su entorno social y cultural. Las personas son productos de sus contextos sociales y culturales y sus ideas creativas son moldeadas por las influencias y experiencias que encuentran en su vida diaria. Por lo tanto, el desarrollo de la creatividad requiere un ambiente que fomente la exploración, el intercambio de ideas y la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, la creatividad se ve como un proceso de negociación entre el individuo y la sociedad, donde las ideas creativas son creadas, compartidas y modificadas a través de la interacción social y cultural. Las comunidades y los grupos sociales juegan un papel crucial en el desarrollo de la creatividad al proporcionar un espacio para la colaboración, la retroalimentación y el apoyo mutuo entre sus miembros. Además, la teoría sociocultural destaca la importancia del contexto cultural en la valoración y el reconocimiento de la creatividad. Lo que se considera creativo puede variar significativamente de una cultura a otra y las normas culturales y las expectativas sociales influyen en la forma en que se perciben y se evalúan las ideas creativas. Por lo tanto, el fomento de la creatividad requiere un entendimiento profundo de las prácticas culturales y sociales de una comunidad y un respeto por la diversidad de perspectivas y enfoques creativos. Perspectiva neurocientífica La perspectiva neurocientífica de la creatividad se adentra en el funcionamiento del cerebro humano para comprender cómo se generan las ideas creativas y cómo se procesa la información durante el proceso creativo. Esta aproximación se apoya en los avances en neurociencia cognitiva y busca identificar los circuitos neuronales y los mecanismos cerebrales implicados en la creatividad. Uno de los enfoques principales de la perspectiva neurocientífica es el estudio de la plasticidad cerebral que se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo en respuesta a la experiencia y al aprendizaje. Se ha demostrado que la plasticidad cerebral desempeña un papel crucial en la creatividad ya que permite la formación de nuevas conexiones neuronales y la reorganización de los circuitos cerebrales para facilitar la generación de ideas innovadoras. Además, la perspectiva neurocientífica examina la actividad cerebral durante diferentes etapas del proceso creativo como la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Mediante técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional FMRI y la electroencefalografía EEG, los investigadores pueden observar la actividad cerebral en tiempo real e identificar los patrones de actividad asociados con la creatividad. Los estudios neurocientíficos han revelado que la creatividad está asociada con una mayor conectividad entre diferentes regiones del cerebro, incluyendo áreas asociadas con la atención, la memoria, la imaginación y la resolución de problemas. Estas redes neuronales trabajan en conjunto de manera sincronizada para integrar información y generar ideas novedosas y originales. Además, la perspectiva neurocientífica también ha explorado el papel de los neurotransmisores y las sustancias químicas cerebrales en la regulación de la creatividad. Se ha demostrado que la dopamina, la serotonina y otros neurotransmisores juegan un papel importante en la motivación, el estado de ánimo y la capacidad para pensar de manera flexible y creativa. La perspectiva neurocientífica de la creatividad nos brinda una comprensión más profunda de los mecanismos cerebrales implicados en el proceso creativo y nos permite identificar las bases biológicas de la creatividad. Al entender cómo funciona el cerebro durante la creatividad, podemos desarrollar estrategias y técnicas para potenciar nuestra capacidad creativa y aprovechar al máximo nuestro potencial innovador. Enfoque psicodinámico. El enfoque psicodinámico de la creatividad se basa en las teorías y conceptos desarrollados por Sigmund Freud y otros psicoanalistas que exploran los procesos mentales inconscientes que influyen en la generación de ideas creativas y en la expresión artística. Este enfoque considera que la creatividad surge de conflictos internos, deseos reprimidos y experiencias emocionales profundas que se manifiestan a través del arte, la literatura y otras formas de expresión creativa. Según la perspectiva psicodinámica, la creatividad es vista como un medio de expresión simbólica de los conflictos internos y las tensiones psicológicas que existen en el inconsciente. Las obras creativas, ya sean pinturas, obras de teatro o poemas, pueden interpretarse como manifestaciones simbólicas de los deseos, traumas y ansiedades del artista que se expresan de manera indirecta a través del proceso creativo. En el enfoque psicodinámico se presta especial atención al papel del inconsciente y de los procesos psíquicos subyacentes en la generación de ideas creativas. Freud sugirió que la creatividad surge de la capacidad del individuo para canalizar los impulsos y conflictos internos hacia formas socialmente aceptables de expresión, como el arte y la literatura. De esta manera, la creatividad puede ser vista como una forma de sublimación, un mecanismo de defensa que transforma los impulsos instintivos en actividades creativas y productivas. Además, el enfoque psicodinámico destaca la importancia de la introspección y del análisis de los sueños, fantasías y asociaciones libres como herramientas para acceder al contenido inconsciente y estimular la creatividad. Se cree que explorar el mundo interno del individuo puede ayudar a liberar la energía creativa y a desbloquear el potencial artístico y expresivo del individuo. El proceso creativo, según la perspectiva psicodinámica, puede ser visto como un intento de resolver conflictos internos y reconciliar aspectos contradictorios de la experiencia humana. A través del arte y la expresión creativa, los individuos pueden dar forma y sentido a sus experiencias emocionales, explorar su identidad y encontrar formas de autorrealización y crecimiento personal. En este sentido, entendemos que el enfoque psicodinámico de la creatividad nos invita a explorar el mundo interno del individuo y a comprender las fuerzas psicológicas que subyacen en el proceso creativo. Al examinar los aspectos inconscientes y emocionales de la experiencia humana, podemos obtener una comprensión más profunda de la creatividad y de su papel en el desarrollo personal y cultural. Teoría de los sistemas cognitivos La teoría de los sistemas cognitivos es un enfoque que busca comprender la creatividad desde la perspectiva de la cognición humana y la forma en que el cerebro procesa la información para generar nuevas ideas y soluciones creativas. Este enfoque se basa en la idea de que la creatividad es el resultado de la interacción compleja entre diferentes sistemas cognitivos del cerebro que trabajan juntos de manera coordinada. Según esta teoría, la creatividad implica la activación y la interacción de múltiples sistemas cognitivos, como la memoria, la atención, el razonamiento, la percepción y la resolución de problemas. Cada uno de estos sistemas contribuye de manera única al proceso creativo, proporcionando información, recuperando conocimientos almacenados, generando asociaciones novedosas y evaluando la relevancia de las ideas generadas. Un aspecto clave de la teoría de los sistemas cognitivos es la noción de que la creatividad no es un proceso lineal, sino más bien un proceso dinámico y recursivo que implica la exploración y la reevaluación constante de las ideas. Los sistemas cognitivos trabajan en conjunto para generar múltiples posibilidades y evaluar su viabilidad, lo que requiere flexibilidad mental y la capacidad de adaptarse a diferentes contextos y demandas. Además, esta teoría enfatiza la importancia del conocimiento previo y la experiencia en el proceso creativo. El cerebro humano utiliza la información almacenada en la memoria, así como las habilidades y los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo para generar ideas nuevas y resolver problemas de manera innovadora. La creatividad, por lo tanto, no surge de la nada, sino que se basa en la asimilación y la transformación creativa de la información existente. Otro aspecto relevante de la teoría de los sistemas cognitivos es su énfasis en la importancia del contexto y del entorno en el proceso creativo. El ambiente en el que se desarrolla la actividad creativa, así como los estímulos y las interacciones sociales, pueden influir significativamente en la generación de ideas y en la calidad de las soluciones creativas. Por lo tanto, es fundamental crear un entorno propicio para la creatividad que fomente la exploración, el intercambio de ideas y la colaboración entre individuos. Asimismo, entendimos que la teoría de los sistemas cognitivos proporciona una perspectiva integral y multidimensional de la creatividad, destacando la complejidad y la interconexión de los diferentes procesos mentales involucrados en la generación de ideas y soluciones innovadoras. Al comprender mejor cómo funciona la mente humana en el proceso creativo, podemos desarrollar estrategias y técnicas más efectivas para estimular y potenciar la creatividad en diferentes contextos y áreas de la vida. Enfoque psicofisiológico El enfoque psicofisiológico de la creatividad es una perspectiva que busca comprender cómo se reflejan los procesos mentales y emocionales en la actividad cerebral y en los patrones fisiológicos del individuo durante el proceso creativo. Este enfoque se basa en la premisa de que la actividad cerebral y los cambios fisiológicos están estrechamente relacionados con la experiencia subjetiva de la creatividad y pueden proporcionar información valiosa sobre los mecanismos subyacentes a la generación de ideas innovadoras. Una de las técnicas más utilizadas en el enfoque psicofisiológico es la neuroimagen funcional que permite estudiar la actividad cerebral mientras los individuos están involucrados en tareas creativas. Estudios de neuroimagen han identificado regiones cerebrales específicas que están activadas durante la creatividad como la corteza prefrontal el lóbulo parietal el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Estas regiones están asociadas con funciones cognitivas como la atención la memoria el razonamiento la percepción y la resolución de problemas todas ellas fundamentales para el proceso creativo. Además de la neuroimagen el enfoque psicofisiológico también utiliza técnicas como la medición de la actividad eléctrica cerebral electroencefalografía EEG y la actividad eléctrica de la piel electrodermal así como la medición de cambios en la frecuencia cardíaca y la respuesta galvánica de la piel. Estas mediciones pueden proporcionar información sobre la activación fisiológica y emocional del individuo durante la creatividad incluyendo niveles de estrés ansiedad excitación y relajación el enfoque psicofisiológico también investiga cómo factores internos y externos como el estado de ánimo la motivación el ambiente y el contexto social influyen en los procesos cerebrales y fisiológicos asociados con la creatividad por ejemplo se ha encontrado que un estado emocional positivo puede facilitar la generación de ideas creativas mientras que el estrés o la presión pueden inhibir la creatividad del mismo modo el entorno físico y social en el que se desarrolla la actividad creativa puede afectar la activación cerebral y fisiológica del individuo otro aspecto relevante del enfoque psicofisiológico es su aplicación en contextos prácticos como el diseño de entornos de trabajo y la implementación de estrategias para fomentar la creatividad en diferentes contextos al comprender mejor cómo funcionan los procesos cerebrales y fisiológicos durante la creatividad podemos desarrollar intervenciones y prácticas que promuevan un estado óptimo para la generación de ideas innovadoras y la resolución de problemas creativos el enfoque psicofisiológico ofrece una perspectiva fascinante sobre la naturaleza de la creatividad al explorar las interacciones complejas entre la mente el cerebro y el cuerpo durante el proceso creativo al integrar conocimientos de la psicología la neurociencia y la fisiología este enfoque nos ayuda a comprender mejor los mecanismos subyacentes a la creatividad y a desarrollar estrategias más efectivas para potenciarla en diferentes contextos y áreas de la vida cultivar la creatividad es un viaje de exploración que nos invita a sumergirnos en un mundo de posibilidades infinitas no se trata sólo de encontrar nuevas ideas sino de desarrollar una mentalidad abierta y receptiva que nos permita ver el mundo desde múltiples perspectivas la meditación por ejemplo es una práctica poderosa que puede ayudarnos a calmar la mente y aclarar nuestros pensamientos creando un espacio mental propicio para la creatividad a través de la meditación aprendemos a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y a conectar con nuestra intuición y creatividad innata la visualización creativa es otra herramienta poderosa que nos permite dar forma a nuestras ideas y aspiraciones a través de la imaginación al visualizar nuestros objetivos y sueños con detalle activamos nuestra mente subconsciente y desencadenamos un proceso creativo que puede llevarnos a nuevas ideas y soluciones innovadoras la visualización nos ayuda a enfocar nuestra energía y atención en lo que queremos lograr lo que puede inspirarnos a tomar acciones concretas hacia nuestros objetivos experimentar con nuevas formas de expresión artística es también una forma efectiva de estimular la creatividad la pintura la música la escritura la danza y otras formas de arte ofrecen un medio para explorar nuestras emociones experiencias y percepciones de manera única y personal a través del arte podemos liberar nuestra creatividad y expresarnos de formas que van más allá de las palabras descubriendo nuevos aspectos de nosotros mismos en el proceso la colaboración interdisciplinaria es otra estrategia valiosa para nutrir la creatividad al trabajar con personas de diferentes campos y perspectivas podemos enriquecer nuestras ideas y ampliar nuestros horizontes la diversidad de opiniones y enfoques puede inspirarnos a pensar de manera diferente y a encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos la colaboración nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a explorar nuevas ideas y posibilidades creando un entorno propicio para la creatividad y la innovación cultivar un entorno propicio para la creatividad el entorno en el que trabajamos y vivimos desempeña un papel fundamental en nuestra capacidad para ser creativos desde la disposición física de nuestro espacio de trabajo hasta la atmósfera emocional que lo impregna cada aspecto de nuestro entorno puede influir en nuestra creatividad de maneras profundas y a menudo subestimadas en primer lugar la disposición física de nuestro entorno puede afectar directamente nuestra capacidad para concentrarnos y generar ideas un espacio de trabajo desorganizado y desordenado puede dificultar la claridad mental y la concentración lo que a su vez puede obstaculizar nuestra capacidad para pensar de manera creativa por otro lado un entorno limpio organizado y estéticamente agradable puede estimular la mente y fomentar un sentido de calma y claridad que son fundamentales para la creatividad además de la disposición física la atmósfera emocional de nuestro entorno también juega un papel crucial en nuestra capacidad para ser creativos un entorno que fomente la confianza el respeto y la apertura puede inspirar un flujo libre de ideas y fomentar la colaboración y el intercambio creativo entre colegas por el contrario un entorno tenso estresante o jerárquico puede inhibir la expresión creativa y desalentar la toma de riesgos necesaria para la innovación otro aspecto importante del entorno es la presencia de estímulos externos que pueden inspirar y nutrir nuestra creatividad exponernos a nuevas experiencias perspectivas y formas de arte puede abrir nuestras mentes a nuevas ideas y despertar nuestra imaginación de maneras inesperadas además rodearnos de personas creativas y apasionadas puede inspirarnos y motivarnos a alcanzar nuestro propio potencial creativo asimismo es importante saber que siempre el entorno en el que trabajamos y vivimos puede tener un impacto significativo en nuestra capacidad para ser creativos al crear un entorno que fomente la claridad mental la confianza y la inspiración podemos desbloquear nuestro potencial creativo y liberar nuestra capacidad para imaginar innovar y crear en todos los aspectos de nuestras vidas diseñar un entorno que fomente la chispa creativa implica considerar varios aspectos desde la organización física hasta la inspiración emocional con el objetivo de cultivar un ambiente propicio para la creatividad en todas sus formas en primer lugar la organización física del entorno juega un papel fundamental un espacio de trabajo ordenado y bien organizado puede ayudar a mantener la claridad mental y facilitar la concentración lo que es esencial para el proceso creativo mantener escritorios limpios eliminar el desorden innecesario y crear un ambiente visualmente atractivo puede ayudar a reducir las distracciones y aportar una sensación de calma y enfoque que propicie la creatividad además de la organización física es importante considerar la disposición emocional del entorno un ambiente de trabajo que fomente la confianza el respeto y la apertura puede alentar a los miembros del equipo a compartir ideas libremente colaborar de manera efectiva y asumir riesgos creativos sin temor al juicio o la crítica promover una cultura de apoyo y celebración del pensamiento innovador puede ayudar a nutrir la chispa creativa y a fomentar un sentido de comunidad y colaboración entre colegas otro aspecto crucial del diseño del entorno creativo es la incorporación de fuentes de inspiración esto puede incluir elementos como la exposición a arte música literatura y naturaleza así como la creación de espacios de reflexión y contemplación que inviten a la exploración y la experimentación creativa inspirarse en diferentes formas de expresión artística y cultural puede estimular la imaginación y abrir nuevas vías de pensamiento y creatividad además el diseño del entorno también puede incorporar elementos que fomenten la diversidad de pensamiento y la inclusión al celebrar la diversidad de experiencias perspectivas y habilidades se pueden generar ideas más innovadoras y soluciones creativas a los desafíos fomentar un entorno donde cada voz sea valorada y respetada puede crear un sentido de pertenencia y empoderamiento que alimente la chispa creativa en todos los miembros del equipo desde la organización física hasta la inspiración emocional diseñar un entorno que alimente la chispa creativa requiere una combinación de consideraciones prácticas y emocionales al crear un espacio que promueva la claridad mental la colaboración la inspiración y la diversidad de pensamiento podemos cultivar un ambiente propicio para la creatividad y el florecimiento de nuevas ideas y soluciones innovadoras por eso mismo siempre crear un espacio físico y mental que fomente la creatividad y la innovación implica la implementación de diversas estrategias que abarcan desde la disposición del entorno hasta el cultivo de la mentalidad creativa aquí te presento algunas de estas estrategias espacios abiertos y flexibles esta estrategia en el ámbito laboral se centra en la creación de entornos de trabajo que fomenten la colaboración la comunicación y la creatividad entre los empleados estos espacios están diseñados para romper con las barreras físicas y mentales que pueden limitar la interacción y el intercambio de ideas en el lugar de trabajo en un entorno de trabajo abierto y flexible los empleados tienen la libertad de moverse y trabajar en diferentes áreas según las necesidades del momento esto facilita la colaboración espontánea y promueve un sentido de comunidad y pertenencia dentro del equipo los espacios abiertos también pueden ayudar a eliminar las jerarquías tradicionales y fomentar una cultura organizacional más horizontal y participativa una forma de implementar esta estrategia es diseñar áreas comunes o zonas de trabajo compartidas donde los empleados puedan reunirse para colaborar en proyectos realizar reuniones informales o simplemente intercambiar ideas estas áreas deben estar equipadas con mobiliario flexible y funcional que se adapte a las necesidades cambiantes de los usuarios como mesas móviles sillas ergonómicas y pizarras blancas además es importante considerar la privacidad y el confort de los empleados al diseñar espacios abiertos y flexibles se pueden incorporar elementos de separación visual o acústica como biombos o paneles divisorios para proporcionar a cierto grado de privacidad cuando sea necesario también es fundamental garantizar que los espacios comunes estén bien iluminados ventilados y equipados con comodidades básicas como áreas de descanso y refrigerios otro aspecto importante a tener en cuenta es la gestión del ruido y la distracción en los espacios abiertos se pueden implementar medidas para reducir el ruido ambiental como la instalación de materiales absorbentes de sonido o la asignación de áreas específicas para actividades que requieran un mayor grado de concentración asimismo es recomendable establecer normas y prácticas de comportamiento que promuevan el respeto y la consideración hacia los demás usuarios del espacio esta estrategia de espacios abiertos y flexibles es una herramienta poderosa para fomentar la creatividad la colaboración y la innovación en el entorno laboral al diseñar entornos de trabajo que sean accesibles funcionales y acogedores las organizaciones pueden crear un ambiente propicio para el crecimiento personal y profesional de sus empleados así como para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo del negocio estimulación visual y sensorial la estrategia de estimulación visual y sensorial se enfoca en crear un entorno de trabajo que estimule los sentidos y despierte la creatividad de los empleados este enfoque reconoce la importancia de los estímulos visuales y sensoriales en el proceso creativo y busca aprovecharlos para inspirar nuevas ideas y soluciones innovadoras para implementar esta estrategia de manera efectiva es fundamental diseñar espacios de trabajo que sean visualmente atractivos y que estimulen los sentidos de manera positiva esto puede incluir el uso de colores vibrantes y motivadores en la decoración y el mobiliario así como la incorporación de elementos naturales como plantas piedras y agua para crear un ambiente sereno y equilibrado una forma de estimular visualmente el entorno de trabajo es a través del uso de obras de arte fotografías inspiradoras y murales que reflejen la identidad y los valores de la organización estos elementos pueden servir como fuentes de inspiración y creatividad para los empleados al tiempo que agregan un toque de vitalidad y dinamismo al espacio además de la decoración la iluminación juega un papel crucial en la estimulación visual y sensorial en el lugar de trabajo se recomienda utilizar luz natural siempre que sea posible ya que esta ayuda a crear un ambiente más luminoso y energizante además se pueden incorporar diferentes tipos de iluminación como luces led regulables y lámparas de pie para crear ambientes diversos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada tarea otro aspecto importante a considerar es la organización y distribución del espacio es recomendable crear zonas de trabajo que sean visualmente coherentes y estén bien definidas pero también flexibles y adaptables a las necesidades cambiantes de los empleados se pueden utilizar elementos de división como biombos o estanterías para delimitar áreas funcionales y promover la concentración y la privacidad cuando sea necesario por último es importante fomentar la interacción y la colaboración entre los empleados mediante la creación de espacios comunes y áreas de reunión que inviten al intercambio de ideas y al trabajo en equipo estos espacios pueden estar equipados con mobiliario confortable y funcional así como con tecnología que facilite la comunicación y la colaboración como pizarras digitales y pantallas interactivas la estrategia de estimulación visual y sensorial busca crear un entorno de trabajo que inspire y motive a los empleados estimulando su creatividad y promoviendo la innovación al diseñar espacios que sean visualmente atractivos funcionalmente eficientes y sensorialmente enriquecedores las organizaciones pueden cultivar un ambiente de trabajo que impulse el crecimiento y el éxito tanto individual como colectivo zonas de descanso y relajación las zonas de descanso y relajación para promover un ambiente de trabajo equilibrado y saludable que fomente la creatividad y la productividad de los empleados esta estrategia reconoce la importancia de proporcionar espacios dedicados al descanso y la relajación dentro del entorno laboral donde los trabajadores puedan desconectar recargar energías y reducir el estrés una forma efectiva de implementar esta estrategia es designar áreas específicas en la oficina que estén destinadas exclusivamente para el descanso y la relajación estas zonas pueden estar equipadas con mobiliario cómodo y acogedor como sofás sillones reclinables almohadas y mantas que inviten a los empleados a descansar y recargar energías durante sus momentos de pausa es importante que estas zonas estén alejadas de las áreas de trabajo activas y sean lo suficientemente tranquilas y apacibles para permitir la relajación y el descanso efectivo se pueden utilizar elementos de diseño como plantas fuentes de agua o música suave para crear un ambiente sereno y relajante que ayude a reducir el estrés y la ansiedad además del mobiliario y la decoración es fundamental establecer políticas y normativas que promuevan el uso adecuado de las zonas de descanso y relajación esto puede incluir horarios específicos de descanso pautas de uso del espacio y reglas de convivencia que garanticen que todos los empleados puedan disfrutar de estos espacios de manera equitativa y respetuosa una estrategia adicional para potenciar el efecto de las zonas de descanso y relajación es ofrecer actividades y servicios que contribuyan al bienestar de los empleados como sesiones de meditación yoga o masajes que les ayuden a desconectar y renovar sus energías durante la jornada laboral por último es importante fomentar una cultura organizacional que valore y promueva el equilibrio entre el trabajo y la vida personal reconociendo la importancia del descanso y la relajación para la salud y el bienestar de los empleados al priorizar el bienestar de su equipo las organizaciones pueden crear un entorno laboral más humano saludable y productivo para todos sus miembros fomento de la experimentación y la exploración esta estrategia es fundamental para estimular la creatividad y la innovación en cualquier entorno laboral esta estrategia implica promover un ambiente donde se anime a los empleados a probar nuevas ideas experimentar con enfoques diferentes y explorar soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta la organización una forma efectiva de fomentar la experimentación y la exploración es establecer un clima organizacional que valore la creatividad y la toma de riesgos los líderes pueden alentar a los empleados a pensar de manera creativa y fuera de la caja reconociendo y celebrando las ideas originales y las soluciones innovadoras incluso si no tienen éxito en un primer intento es importante proporcionar a los empleados el tiempo y los recursos necesarios para experimentar y explorar nuevas ideas esto puede implicar asignar tiempo específico en la agenda de trabajo para la generación de ideas y la experimentación así como proporcionar acceso a herramientas tecnologías y recursos que faciliten el proceso creativo otro aspecto clave de esta estrategia es crear un entorno que fomente la colaboración y el intercambio de ideas entre los empleados las sesiones de lluvia de ideas los grupos de trabajo interdisciplinarios y las reuniones informales pueden ser oportunidades valiosas para compartir perspectivas diferentes y generar nuevas ideas a través del diálogo y la colaboración además es importante promover una cultura organizacional que acepte el fracaso como parte natural del proceso de innovación los empleados deben sentirse seguros para experimentar y tomar riesgos sin temor a ser juzgados o penalizados por los resultados el fracaso puede ser una fuente invaluable de aprendizaje y crecimiento y fomentar una cultura de aprendizaje continuo puede ayudar a impulsar la innovación dentro de la organización por último es fundamental que los líderes y directivos actúen como modelos a seguir en el fomento de la experimentación y la exploración al mostrar su propio compromiso con la creatividad y la innovación inspiran a los demás a seguir su ejemplo y contribuir activamente a la búsqueda de soluciones innovadoras y disruptivas que impulsen el crecimiento y el éxito de la organización cultura de apertura y retroalimentación esta estrategia se centra en promover una cultura organizacional donde la comunicación abierta la retroalimentación constructiva y el intercambio de ideas sean valorados y alentados para cultivar una cultura de apertura y retroalimentación es importante establecer canales claros y accesibles de comunicación dentro de la organización esto puede incluir reuniones regulares de equipo sesiones de retroalimentación uno a uno entre empleados y líderes y plataformas de comunicación interna que faciliten la colaboración y el intercambio de ideas en tiempo real además es fundamental promover la confianza y la transparencia en todas las interacciones dentro de la organización los líderes y directivos deben crear un ambiente donde los empleados se sientan seguros para expresar sus opiniones compartir sus ideas y plantear inquietudes sin temor a represalias o juicios negativos otro aspecto clave de esta estrategia es fomentar una cultura de retroalimentación constructiva esto implica proporcionar comentarios honestos y constructivos sobre el desempeño las ideas y los proyectos de los empleados con el objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo personal y profesional es importante que los líderes y directivos actúen como modelos a seguir al recibir y ofrecer retroalimentación de manera abierta y receptiva al mostrar su disposición a escuchar y aprender de los demás inspiran a los empleados a hacer lo mismo y contribuir activamente al proceso de mejora continua dentro de la organización además es útil establecer mecanismos formales e informales para recopilar y responder a la retroalimentación de los empleados esto puede incluir encuestas de satisfacción laboral sesiones de retroalimentación periódicas y espacios de discusión abierta donde los empleados puedan compartir sus ideas y preocupaciones de manera constructiva una cultura de apertura y retroalimentación es esencial para fomentar la creatividad la colaboración y la innovación en el lugar de trabajo al promover la comunicación abierta la confianza y la retroalimentación constructiva las organizaciones pueden crear un entorno que inspire a los empleados a dar lo mejor de sí mismos y contribuir al éxito y la excelencia de la organización espacios de creatividad compartida estos espacios están diseñados específicamente para inspirar la creatividad y brindar un lugar donde los equipos puedan reunirse colaborar y desarrollar nuevas ideas de manera conjunta en primer lugar es fundamental diseñar estos espacios teniendo en cuenta la comodidad y la funcionalidad los entornos físicos deben ser acogedores estimulantes y flexibles con áreas para reuniones informales zonas de trabajo colaborativo y espacios individuales para la reflexión y la concentración es importante que estos espacios estén equipados con las herramientas y tecnologías necesarias para facilitar la colaboración y la creatividad como pizarras blancas pantallas interactivas y dispositivos de videoconferencia además los espacios de creatividad compartida deben estar ubicados en lugares accesibles y estratégicos dentro de la organización lo que facilita la interacción y el intercambio de ideas entre diferentes equipos y departamentos esto promueve una cultura de colaboración y apertura donde los empleados de diferentes áreas pueden trabajar juntos en proyectos comunes y compartir perspectivas únicas para aprovechar al máximo estos espacios es importante promover una cultura de creatividad y experimentación dentro de la organización esto implica alentar a los empleados a explorar nuevas ideas asumir riesgos calculados y aprender de los errores los líderes y directivos deben actuar como modelos a seguir al demostrar su apoyo y compromiso con la innovación y la creatividad y alentar a sus equipos a pensar de manera innovadora y desafiante además es útil organizar sesiones regulares de lluvia de ideas y eventos de innovación en estos espacios donde los empleados puedan compartir ideas resolver problemas y colaborar en proyectos creativos estas actividades no sólo fomentan la creatividad y el trabajo en equipo sino que también ayudan a fortalecer los lazos entre los miembros del equipo y a crear un sentido de comunidad y pertenencia por último es importante que los espacios de creatividad compartida se utilicen de manera activa y efectiva en la vida diaria de la organización esto implica establecer políticas y procedimientos claros para reservar y utilizar estos espacios así como proporcionar recursos y apoyo adecuados para garantizar su mantenimiento y funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo los espacios de creatividad compartida son una herramienta invaluable para fomentar la innovación y la colaboración en el lugar de trabajo al proporcionar un entorno inspirador y funcional donde los equipos puedan reunirse colaborar y desarrollar nuevas ideas las organizaciones pueden estimular la creatividad y generar soluciones innovadoras que impulsen su éxito y crecimiento a largo plazo tiempo para la reflexión y la contemplación este enfoque reconoce la importancia de reservar tiempo y espacio dedicados a la reflexión y la contemplación permitiendo a los individuos procesar información conectar ideas y encontrar soluciones creativas a los desafíos que enfrentan en primer lugar es crucial establecer momentos regulares durante la jornada laboral para la reflexión y la contemplación esto puede implicar programar intervalos cortos a lo largo del día para desconectar del trabajo alejarse de las distracciones y dedicar tiempo a pensar de manera profunda y reflexiva sobre proyectos y tareas específicas estos momentos de pausa pueden ayudar a renovar la energía mental y aportar claridad y perspectiva a los desafíos que se están enfrentando además es importante crear un entorno propicio para la reflexión y la contemplación esto puede incluir espacios tranquilos y serenos donde los empleados puedan retirarse para meditar pensar o simplemente descansar la mente estos espacios deben estar diseñados para fomentar la relajación y la concentración con elementos como luz natural plantas y muebles cómodos que inviten a la reflexión y al descanso otra estrategia útil es fomentar prácticas de mindfulness y atención plena en el lugar de trabajo la meditación y otras técnicas de mindfulness pueden ayudar a los empleados a desarrollar habilidades de autoconciencia y autorregulación lo que les permite manejar el estrés y la presión de manera más efectiva y a acceder a estados mentales que fomentan la creatividad y la innovación además es útil alentar a los empleados a llevar a cabo actividades que fomenten la introspección y el autoconocimiento como llevar un diario de reflexión hacer caminatas al aire libre o participar en sesiones de coaching o mentoría estas actividades pueden ayudar a los individuos a explorar sus pensamientos emociones y valores y a identificar nuevas perspectivas y oportunidades para el crecimiento personal y profesional por último es importante que los líderes y directivos actúen como modelos a seguir al demostrar la importancia de la reflexión y la contemplación en su propio trabajo y comportamiento al alentar a los empleados a tomarse el tiempo necesario para reflexionar y contemplar y al proporcionarles el apoyo y los recursos necesarios para hacerlo las organizaciones pueden cultivar un entorno que fomente la creatividad la innovación y el bienestar de sus empleados al implementar estas estrategias las organizaciones no sólo establecen un ambiente propicio para la creatividad y la innovación sino que también fomentan un sentido de pertenencia y compromiso entre sus empleados cuando se les brinda la oportunidad de reflexionar contemplar y explorar nuevas ideas los trabajadores se sienten valorados y motivados para contribuir al crecimiento y desarrollo de la empresa además al promover la creatividad y la innovación las organizaciones se posicionan mejor para enfrentar los desafíos y adaptarse a un entorno empresarial en constante cambio la capacidad de generar ideas nuevas y adaptarse a las demandas del mercado es fundamental para mantener la relevancia y la competitividad a largo plazo al crear un entorno que fomente la creatividad las empresas pueden innovar en productos servicios y procesos lo que les permite diferenciarse y destacarse en su sector asimismo al alentar a los empleados a explorar nuevas ideas y experimentar con soluciones innovadoras las organizaciones fomentan un espíritu de colaboración y aprendizaje continuo cuando los equipos trabajan juntos para resolver problemas y desarrollar nuevas iniciativas se fortalecen las relaciones interpersonales y se fomenta un sentido de comunidad y camaradería en el lugar de trabajo esto no sólo mejora la cohesión del equipo sino que también estimula el intercambio de conocimientos y la generación de ideas creativas además al centrarse en la creatividad y la innovación las organizaciones pueden mejorar su capacidad para anticipar y responder a las necesidades y expectativas de sus clientes al comprender mejor las tendencias del mercado y las preferencias del consumidor las empresas pueden desarrollar productos y servicios que satisfagan de manera más efectiva las demandas del público objetivo esto puede conducir a un mayor crecimiento y éxito empresarial a largo plazo así como a una mayor fidelidad y lealtad por parte de los clientes al implementar estrategias que fomenten la creatividad y la innovación las organizaciones pueden fortalecer su capacidad para adaptarse crecer y prosperar en un entorno empresarial dinámico y competitivo al proporcionar a los empleados el espacio los recursos y el apoyo necesarios para explorar nuevas ideas y experimentar con soluciones innovadoras las empresas pueden desbloquear su máximo potencial y asegurar su relevancia y éxito a largo plazo abrazar el fracaso y la experimentación superar el miedo al fracaso es crucial para liberar todo nuestro potencial creativo y alcanzar nuevos niveles de innovación y éxito el miedo al fracaso puede paralizarnos y limitar nuestra capacidad para pensar de manera creativa y tomar riesgos calculados cuando tememos fallar tendemos a evitar situaciones desafiantes o nuevas oportunidades que podrían conducir al crecimiento y al progreso en el contexto de la creatividad el miedo al fracaso puede manifestarse de varias formas por ejemplo podríamos sentirnos inhibidos para compartir nuestras ideas con otros por temor al rechazo o al juicio negativo también podríamos evitar explorar nuevas áreas o experimentar con enfoques no convencionales debido al miedo al error o al fracaso esta mentalidad restrictiva puede limitar nuestra capacidad para innovar y encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos es importante reconocer que el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento muchas de las innovaciones más significativas y revolucionarias han surgido de intentos fallidos y errores el fracaso nos brinda la oportunidad de aprender adaptarnos y mejorar en el futuro nos enseña lecciones valiosas sobre lo que funciona y lo que no y nos ayuda a desarrollar resiliencia y determinación en el proceso para superar el miedo al fracaso es fundamental cambiar nuestra percepción del fracaso mismo en lugar de verlo como una señal de incompetencia o falta de valía podemos adoptar una mentalidad de crecimiento que lo vea como un paso necesario en el camino hacia el éxito al abrazar el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer podemos liberarnos del peso del miedo y abrirnos a nuevas posibilidades y experiencias además es importante desarrollar una actitud de aceptación y comprensión hacia nosotros mismos reconocer que todos cometemos errores y enfrentamos desafíos nos permite ser más compasivos y comprensivos con nosotros mismos cuando las cosas no salen según lo planeado en lugar de criticarnos o castigarnos por nuestros errores podemos utilizarlos como trampolín para el crecimiento personal y profesional la práctica del mindfulness y la atención plena también puede ser útil para superar el miedo al fracaso al cultivar la conciencia de nuestros pensamientos y emociones podemos observar el miedo al fracaso con más claridad y perspectiva esto nos permite enfrentarlo con calma y discernimiento en lugar de dejarnos llevar por él en última instancia superar el miedo al fracaso nos libera para explorar nuevas posibilidades tomar riesgos creativos y alcanzar nuestro máximo potencial al abrazar el proceso creativo con valentía y determinación podemos desbloquear nuevas formas de pensar innovar y contribuir al mundo que nos rodea la experimentación y el aprendizaje a través del fracaso son componentes esenciales del viaje creativo la experimentación nos permite explorar nuevas ideas enfoques y soluciones mientras que el fracaso nos brinda valiosas lecciones que pueden impulsar nuestro crecimiento y desarrollo la experimentación es fundamental para el proceso creativo porque nos permite salir de nuestra zona de confort y probar cosas nuevas nos da la libertad de explorar diferentes perspectivas enfoques y métodos sin temor al juicio o al fracaso la experimentación nos invita a ser curiosos a cuestionar el status quo y a buscar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos a través de la experimentación podemos descubrir nuevas técnicas materiales o ideas que pueden inspirar y enriquecer nuestro trabajo creativo nos permite encontrar nuestro propio estilo y voz y nos da la confianza para expresarnos de manera auténtica y genuina la experimentación también nos ayuda a desarrollar habilidades y conocimientos que son fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo profesional sin embargo el camino de la experimentación está inevitablemente marcado por el fracaso el fracaso es una parte natural del proceso creativo y no debe ser visto como un obstáculo sino como una oportunidad para aprender y crecer cada fracaso nos brinda información invaluable sobre lo que funciona y lo que no y nos ayuda a refinar y mejorar nuestras ideas y enfoques el aprendizaje a través del fracaso nos enseña la importancia de la perseverancia la resiliencia y la adaptabilidad en el viaje creativo nos ayuda a desarrollar una actitud de apertura y disposición a correr riesgos incluso cuando sabemos que el resultado puede no ser el esperado nos enseña a aceptar la imperfección y la incertidumbre como parte del proceso creativo y a seguir adelante a pesar de los contratiempos además el aprendizaje a través del fracaso nos permite desarrollar una mayor autoconciencia y autenticidad en nuestro trabajo creativo nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas y debilidades y nos motiva a seguir buscando nuevas formas de crecer y mejorar como artistas y creadores la inspiración es un fenómeno fascinante que puede surgir de una multitud de fuentes desde la naturaleza hasta el arte y la cultura es una chispa creativa que puede encender nuestra imaginación y motivarnos a explorar nuevas ideas conceptos y expresiones la naturaleza es una de las fuentes más poderosas de inspiración la belleza y la complejidad del mundo natural han cautivado a artistas escritores científicos y filósofos a lo largo de la historia la observación de la naturaleza puede despertar nuestra curiosidad y creatividad ya sea a través de la exploración de paisajes impresionantes la observación de la flora y la fauna o la contemplación de fenómenos naturales como el ciclo de las estaciones o la belleza del amanecer y el atardecer el arte y la cultura también son fuentes inagotables de inspiración las obras de arte ya sean pinturas esculturas música danza o literatura tienen el poder de conmovernos provocarnos y estimular nuestra imaginación la creatividad humana se manifiesta de innumerables formas a través del arte y cada expresión artística puede ofrecer una ventana a nuevas ideas emociones y experiencias además la cultura y la historia de diferentes sociedades y civilizaciones pueden inspirarnos a explorar temas universales como el amor la pérdida la esperanza el conflicto y la redención la diversidad cultural nos brinda una riqueza de perspectivas y experiencias que pueden enriquecer nuestra propia comprensión del mundo y alimentar nuestra creatividad la tecnología y la ciencia también pueden servir como fuentes de inspiración los avances en la tecnología y la exploración científica nos desafían a imaginar un futuro diferente y nos inspiran a explorar nuevos horizontes en la creación artística el diseño y la innovación desde la observación consciente hasta la inmersión en nuevas experiencias aprenderemos a nutrir nuestra creatividad a través de la exploración y la curiosidad nutrir nuestra creatividad a través de la exploración y la curiosidad implica adoptar una serie de prácticas y actitudes que nos permitan abrirnos a nuevas experiencias y perspectivas desde la observación consciente hasta la inmersión en nuevas aventuras cada paso en este viaje puede contribuir a enriquecer nuestra capacidad creativa la observación consciente es el primer paso para nutrir nuestra creatividad significa estar presentes y atentos al mundo que nos rodea observando los detalles los patrones y las interacciones que suceden a nuestro alrededor al practicar la observación consciente podemos descubrir belleza y significado en lugares y momentos aparentemente ordinarios despertando nuestra curiosidad y nuestra capacidad de encontrar inspiración en lo cotidiano la exploración activa es otra forma de nutrir nuestra creatividad implica salir de nuestra zona de confort y aventurarnos en nuevos territorios ya sea físicos emocionales o intelectuales esto puede implicar viajar a lugares desconocidos probar nuevas actividades aprender habilidades diferentes o interactuar con personas de diversos orígenes y perspectivas la exploración activa nos desafía a ampliar nuestros horizontes y a abrirnos a nuevas posibilidades estimulando nuestra imaginación y nuestra capacidad de generar ideas originales la experimentación es una parte fundamental del proceso creativo nos permite probar nuevas ideas enfoques y soluciones y aprender de nuestros errores y fracasos al experimentar estamos dispuestos a tomar riesgos y a enfrentarnos a lo desconocido lo que puede conducir a descubrimientos inesperados y a la generación de nuevas perspectivas y conocimientos la inmersión en nuevas experiencias es otro aspecto importante para nutrir nuestra creatividad esto implica sumergirse por completo en una actividad o entorno dejando de lado las distracciones y los juicios para concentrarse plenamente en la experiencia presente al sumergirnos en nuevas experiencias podemos ampliar nuestra comprensión del mundo y encontrar inspiración en lugares y situaciones que antes pasaban desapercibidos la creatividad es un don que yace en lo más profundo de cada individuo una fuerza innata que espera ser desatada y explorada a lo largo de la historia ha sido el motor impulsor de la innovación el arte la ciencia y la transformación social sin embargo a menudo subestimamos su poder y lo relegamos a un segundo plano en nuestras vidas diarias comprender la verdadera naturaleza de la creatividad es el primer paso para desbloquear su potencial ilimitado no se trata simplemente de generar ideas nuevas o de ser talentoso en una disciplina específica sino de abrazar la capacidad de pensar de manera original de ver el mundo desde múltiples perspectivas y de encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos cultivar la creatividad es un proceso continuo y personal que requiere autoexploración experimentación y práctica se trata de conectar con nuestra propia voz interior de explorar nuestros intereses pasiones y curiosidades y de permitirnos ser vulnerables y auténticos en nuestra expresión creativa al desbloquear nuestro nivel más grande de creatividad nos convertimos en agentes de cambio y expresión en el mundo que nos rodea nos convertimos en creadores de nuevas posibilidades en visionarios que desafían el status quo y en catalizadores de inspiración y transformación es hora de liberar nuestro potencial creativo interior y de permitir que nuestra luz única brille en el universo creativo es hora de abrazar nuestra capacidad de imaginar de soñar y de crear y de compartir nuestra creatividad con el mundo de una manera auténtica y significativa en cada uno de nosotros reside un torrente de creatividad esperando ser liberado solo necesitamos tener el coraje y la determinación de dejar que fluya libremente es una historia hasta la próxima actualidad y la vamos a